Un placer, qué gusto, qué alegría estar con ustedes y poder compartir nuevamente en esta conversación continua que tenemos en el marco de este espacio donde construimos ciudadanía, construimos futuro. Hoy quiero hablar de un tema esencial para el desarrollo de los países. En mis años de prima juventud, cuando comencé la universidad, me deleitaba en conversatorios que organizábamos en aquel momento en una organización de la que formaba parte que se llamaba Jóvenes Unidos por un Estado Sano. Un conjunto de jóvenes que teníamos por propósito construir una mejor República Dominicana y aportar desde la sociedad civil. Y una de las conferencias magistrales organizadas por nosotros fue dictada por una gloria de la República Dominicana, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, padre de la función pública en el país. Y si en aquel momento hablaba de las debilidades de la ley de función pública, la 1492, una ley que aunque fue aprobada con la mejor de las instensiones, constituía una declaración de principios que no ataba al Estado Dominicano y por eso era imposible desarrollar un régimen de servicio, de carrera dentro del Estado, como ocurría en otros países. Años posteriores fue modificada esta ley y se estableció un verdadero régimen de la función pública en la ley 41-08 sobre función pública y no se quedó allí el esfuerzo del Congreso Nacional, sino que además esto se llevó a rango constitucional por primera vez en la República Dominicana en la Constitución del 2010. En la Constitución del 10 hay un capítulo dedicado a la administración pública y dentro de este capítulo hay una sección dedicada al Estatuto de Función Pública que es como se denomina este régimen de protección de aquellas personas que laboran para el Estado. Y fue concebido como un estatuto especializado precisamente porque la función pública no es un capricho. Lo que busca desde su concepción original, que data de la China de aquellos tiempos de Confucio y después pasa por la Francia del Cardenal Richelieu, lo que busca es precisamente crear un régimen de estabilidad donde se fortalezcan las capacidades de los servidores públicos y esto se traduzca a una administración eficiente por parte del Estado. Hoy tenemos un régimen de función pública de carácter constitucional. La Constitución establece que el Estatuto de Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Y establece un régimen de protección constitucional para la carrera administrativa. Pero no solo para la carrera administrativa, sino para todo el ámbito del Estado. Es lamentable cuando, luego de muchos años, vemos que todo este ejercicio legislativo, todo el rol de construcción que se ha hecho, al final pareciera que no vale de nada. Porque simplemente por el cambio de administración del Estado, esos funcionarios que tienen años preparándose, formándose, desarrollándose en la administración pública, que quizás no entraron por carrera, pueden ser simplemente cancelados de forma masiva y por un plumazo, sin ni siquiera respetar sus derechos laborales. Esto no es una acción de tipo político. Y quiero retirarme de un ámbito parcializado al momento de analizar esto. De lo que estoy hablando es precisamente de cómo esto puede afectar de manera sensible, no solo los derechos de aquellos que son afectados directamente, sino la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos. Si aquellas personas que fueron entrenadas y que por debilidades del sistema o de las instituciones no fueron incorporadas en la carrera, son simplemente despedidos por razones políticas, ¿qué va a ocurrir con los servicios esenciales del Estado? Que han logrado cierto nivel de eficiencia. El metro, el teleférico, el 911, la Dirección General de Impuestos Internos. Por Dios, son aspectos esenciales de la vida institucional de la República Dominicana. Y si ustedes me dijeran que van a ser sustituidos por personas electas por concurso público, entonces yo diría que posiblemente esté bien. Sin embargo, no. Se está sustituyendo para seleccionar personas por razones políticas. Así, lamentablemente, no se avanza en un Estado. Y yo, mi llamado al final de este comentario en la tarde de hoy, es a que pongamos atención a este aspecto que es esencial para que la República Dominicana marche por el camino del progreso. Hagamos una reflexión, fortalezcamos la función pública y detengamos los atropellos. Buenas tardes y muchas gracias.